¿Qué es la Bolsa de Comercio de Santiago? Existe con respecto a esta materia y destaca que 8 de las 10 operaciones que multó la superintendencia fueron efectuadas en la Bolsa Electrónica y no en la Bolsa de Santiago en circunstancias de que él es quien ha estado dando la cara. Sobre esta entrevista puede revisar más detalles en la edición impresa del diario, en la versión iPad y en la página web.